Música privo, avanzamos y eso dice así Continuamos Y se baila, se baila, se baila Y cuando se agachan la cola pintora Y si no caminan en tanto la cola Y tienen la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tienen la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Entre las orejas tiene ganas bandas Y tienen guanetes en las cuatro patas Y tienen la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tienen la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Música Yo tengo una burra que es muy joven Que tiene ya río más en mañana Y tienen la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tienen la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Música Y cuando se agachan la cola pintora Y si no caminan en tanto la cola Y tienen la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y a veces me gusta igualito que tú Música Me trajo las orejas y te agachan la pata Y si tienes guanetes en las cuatro patas Y tienen la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tienen la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y a veces me gusta igualito que tú también que se reunió en 15 años y el tema de eres todo, todo